Hola que tal amigos de Catholic Senate, nos encontramos en el Congreso Mundial de las Familias en México. Estamos con Mario Romo, el presidente de Red Familia, que es un honor y es uno de los organizadores del Congreso. Muchas gracias por esta entrevista Mario. Gracias por darme este espacio, un gusto saludarles por este momento. Mario, ¿nos podrías decir la importancia de tener un congreso como estos en México a nivel internacional, a nivel país? Sí, era muy necesario la verdad. Hay quien nos decía que tal vez no era un buen momento para organizarlo, pero la verdad es que cuando hay tantos retos es cuando hay que reforzar y ofrecer un evento como este. Yo le he visto la cara a las familias que están aquí al igual que tú. Y ves esperanza, ves alegría, ves que se están llevando y se están enriqueciendo mucho por todo lo que aquí ha ocurrido. Entonces estamos muy, muy contentos de que se haya hecho ahora. Muchas gracias Mario. Y una pregunta, ¿cuántas personas se inscribieron? El día de hoy van a haber alrededor de 6.800 personas en las distintas conferencias. ¿Y era lo que se esperaba? ¿Nos esperaban más gente? Esperábamos 5.000. Entonces hay que decir que ya hoy sábado, gracias a Dios, se superó la meta que teníamos y estamos muy, muy contentos. Ah, super bien. Y una pregunta, ¿de qué nacionalidades? Pues vienen de distintos países, vienen de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, algunas personas de Europa también. Y de los ponentes igual, hay de los 90 ponentes, alrededor del 60% son de distintos países del mundo. Entonces yo diría que este encuentro intercultural, pero también interreligioso, lo cual es muy importante, lo que está haciendo es unirnos en algo tan importante como es la familia, independientemente de que tengamos diferencias en aspectos religiosos. Aquí hay mormones cristianos, evangélicos, en fin. Qué bonito, ¿no? Con un mismo fin, ¿no? Trabajando por la familia, ¿no? Por la célula de la sociedad. Claro, y yo digo que esto al final también genera una fuerza que la gente la percibe, que también yo diría que es un buen ejercicio para llevarlo a otras escuelas del país, porque yo digo que el apellido de este congreso es el Congreso Mundial de las Familias y la Paz. Porque cuando trabajas con personas que piensan distinto a ti, pero que compartimos cosas muy importantes y nos quitamos en eso y no en lo demás, pues es como se va construyendo la paz. Justo hace poco participé en un encuentro interreligioso que hicieron aquí en México, en la conferencia del Episcopado, y justo estaban trabajando por la paz, pero solo era como a nivel religioso. Y el verlo ahora a nivel familias, pues es todavía más bello, ahora esto que me estás diciendo. Una pregunta, crear un evento como este, ¿cuántos años o cuántos meses hay detrás de trabajo? Un año, un año de trabajo, eso es lo que me presentó. Bueno, pues un gran fruto. ¿Y qué esperan después de este congreso? ¿Qué crees que pase? Estamos convencidos que después de este congreso, primero, los que han asistido a este, se van a llevar cosas muy valiosas para su vida, personal y familiar. Y para el país van a surgir también varios proyectos. Se analizaron entre mesas de trabajo previas, surgieron más de 400 proyectos que se pusieron en la mesa. Algunos ya existentes que se pretende hacer crecer y otros nuevos. De esos se van a seleccionar alrededor de 30. Entonces, yo lo que les puedo anunciar también es que van a surgir nuevas iniciativas o se van a fortalecer en las iniciativas que ya existían. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Por último, ¿qué retos han visto con estas mesas de trabajo que tiene la familia actual en el mundo? Bueno, yo lo resumiría en lo que yo le llamo las tres P's. Amor se escribe con fe, digo yo, y no es falta de ortografía. Para poder construir una familia querida plenamente, que no será perfecta, como una familia lo es, pero que sí puede vivir plenamente, se necesita presencia. Es muy importante. No se puede dejar de estar en casa y pretender que uno puede formar una familia que pueda vivir plenamente. La presencia no se sustituye con nada. Segundo, paciencia. El amor se impuese a un nuevo lecho. Las relaciones de pareja, las relaciones de padres y hijos requieren mucha paciencia también. Y tercero, perdón. Si no existe el perdón, si no somos conscientes que todos los días tenemos que perdonar algo. Tenemos que pedir perdón por algo. No se puede construir una familia. Con las tres P's todo es posible. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que... Muchas gracias. ¿Algún mensaje más que nos quieras dejar? No, simplemente decirle que a los que vean esta entrevista, que se suscriban si no pudieron venir, para que la sigan por streaming en la página de Familia MX.org. Y también quienes puedan que vivan en la Ciudad de México o cerca de aquí, déjense venir. Todavía hay muchas cosas que hay que vivir y que aprovechar todo el día de hoy y el día de mañana. Muchas gracias, Mario. Gracias.